¿Qué es la desigualdad? Si nos preguntan qué es la desigualdad, ¿qué deberíamos decir? La mayoría de la población diría que es algo completamente normal y habitual, pero este no es el caso. No debemos considerar esto como algo que no es, ya que la desigualdad es la mayor injusticia con la que no vamos a encontrar nunca. Hay más países pobres de los que creemos. ¿Cuáles son las consecuencias que se ven en estos países? Cuentan con muy poca educación, no tienen agua potable ni comida, apenas hay sanidad, por lo que hay muchas enfermedades y no poseen cobijos para protegerse de las temperaturas. Es cierto que hay muchos problemas en cuanto a la desigualdad y también podemos prestar ayuda. La primera solución que podemos ofrecer es acudir a las ONGs específicas, como por ejemplo Manos Unidos. También podemos ceder ropa, juguetes y accesorios que no utilices para las personas que realmente lo necesiten. También podemos participar en actividades solidarias.